Este viernes 25 de octubre a las 6 de la tarde en el gimnasio del colegio La Asunción en Pérez Celedón se llevará a cabo la actividad denominada Regreso a la Quebrada. Es organizada por el grupo de proyección folclórica Alma Generaleña. Hemos venido trabajando en este proyecto muy arduamente, preparando varios bloques donde vamos a demostrar a través de la danza el pasado de Pérez Celedón, los pioneros. Vamos a mostrar también un poco de lo que es la danza folclórica de Pérez Celedón, también de lo que es el punto de Guanacaste. Un poco de historia, lo que quieren es resaltar el tema folclórico. Correcto, exactamente. A través de la danza queremos llevar a escena todo este material a través del baile. Este día se realizará toda una presentación en la cual se está trabajando hace un año. Vamos a contarles toda la historia desde los principios de Pérez Celedón, desde que los primeros pioneros vinieron abriendo campo, pasaron por el cerro, todo lo que sucedió. Entonces es una propuesta de nuestro valle, pero bailando, ¿verdad? ¿Es una presentación de cuánto tiempo? Uy, Alma Generaleña va a participar como a lo largo de 40, 50 minutos porque es toda una historia, ¿verdad? Todos nuestros comienzos. También se tendrán otros grupos invitados. Nos va a acompañar del grupo de Jillian, la escuelita, nos va a acompañar del CTP de San Isidro, nos va a acompañar también Leo, que viene desde Pejiballe, vamos a contar con la Academia Abriendo Caminos de Gisela, por supuesto que nosotros, y tenemos los invitados especiales que vienen desde México, de Sangre Mexicana. Y además se contará con un grupo internacional, se trata de Sangre Mexicana, que traerá todo un espectáculo al cantón. Ellos vienen a presentar un material que se llama Identidad, Fiesta y Carnaval, enalborando lo que es la grandeza mexicana, que es la parte de Veracruz, donde nace principalmente la cultura del baile folclórico mexicano. También Jalisco, que es muy representativo de lo que todos conocemos, los mariachis, la alegría, este tipo de música, muy agradable y muy festiva. El costo de la entrada es de 2.000 colones por persona, así que este viernes disfrute del gran espectáculo que tienen preparado, lleno de música y muchos recuerdos.